y si me pasan hoy mismo vengo yo papá esto no me va a llevar no papi usted queda conmigo amor a pena cobrar esa plata usted va a cobrar en el banco agrario si en el banco por la tercera ah no como es el IVA ¿de dónde es esa plata que la cobran? es ahí en el banco agrario bueno amor a pena cobrar esa plata se viene derecho cuidado con la tasa por ahí no yo voy a hacer todo lo que me parece que me vengo hoy mismo cobre eso y ahí mismo se viene no compre nada que yo mañana voy y compro allá o yo bueno mi amor usted se queda conmigo ojalá y pueda cobrar esa plata para viajar que no soporta un día más de estar acá metida en esta orilla ojalá y la cobre para viajar la plata y yo vea él pisa por este y piso yo porque esa y la quito esa se la quito yo no se puede cobrar la plata hombre como usted es una mebata aquí ahora no se puede cobrar la plata 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 necesito plata para mandarle a mis hijos a mis hijos a mis hijos a mis hijos para los pelados yo cuando estuve a los tuyos que no los encontre no hubiera mandado 500 a ellos 500 para el mercado pues hágale pues y para el mercado si yo le dije que mi casa papá no se puede cobrar la cama en el colchón todos los cuadros después no se preocupe si vamos a seguir rumbiando tenemos que disfrutar la vida uno está muriendo joven ahí tome agua no 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 necesito meterle esta extensión esto es una extensión? si otro es muy larga vale 800 también necesito comprarme otra chancla también necesito comprarme otra chancla otra chancla otra chancla va pues la uña lo de la uña lo de la uña hágale pues hágale pues ay le iba a decir que yo me invitara a un cumpleaños a unas amigas y le dije que le iba a llevar una botella y le dije que le iba a llevar una botella y así hombre y no empieza a comprar la cama a mí ya no me gustó esto ya no me gustó esto ya no me gustó esto oye un gude de menos un gude de menos eso lo ve el techo y va con todos los problemas tú también ese bando tan sabroso y 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 esto me parece muy raro a esta hora cita médica y con tanto afán y el que le debería llevar a acompañar a esta compañera de Demetrio y 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 ¿dónde está Demetrio? ¿dónde está? guerra advertida lo mata soldado y se lo mata lo mata por descuidado yo se lo dije se lo dije esa mujer lo está seduciendo para dejarlo como ropa recién lavada limpio yo lesa me acabo a mi hombre esa vieja lo atracó eso no alcanza ni para una canasta de huevos eso no alcanza ni para una canasta de huevos ¿y cuánto le llegó el IVA? ¿cuánto le llegó? porque dice que está en una platica buena ¿cuánto le llegó? 2 millones de pesos 2 millones de pesos y ¿cuánto le quedó ahí? yo creo que ahí no hay como más de 150 mil pesos vas a seguir durmiendo en el suelo a usted se lo dije vas a seguir durmiendo en el suelo ya no me voy para pasar eso y yo les voy a envolverme de esa manera hombre yo les creía yo me necesito mencionar otra vamos a ver qué es lo que tiene hombre no pues yo no me voy a caer por la hosta que yo no me voy a caer no vuelvo a caer no vuelvo a caer no vuelvo a caer que te vaya bien mi negra no vuelvo a caer no vuelvo a caer